Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la cuanringentésima octogésimo sexta jornada de las mil y una noches. Ella, Cherezade Díaz. Al cabo de este tiempo, Salén dijo a Salín, Oh hermano mío, ¿hasta cuándo vamos a permanecer en tal estado? ¿Nos vamos a pasar toda la vida como servidores de Júder, sin disfrutar a nuestra vez de la autoridad y la felicidad mientras Júder viva? Es que son cabrones la verdad de este paro. Y Júder era un idiota. Salín contestó, ¿qué podríamos hacer para matarle y quitarle el anillo y el saco? Solo tú sabrás combinar algún estratagema para llegar a matarle porque eres más experto y más inteligente que yo. Dijo Salén, si combinaras yo un estratagema para su muerte, ¿te conformarías con que yo fuese sultán y te tuviese a ti por visil de mi derecha? ¿Y sería para mí el anillo y para ti el saco? Él lo predicó, acepto, y acordaron el asesinato de poder para alcanzar el poder soberano y disfrutar como reyes los bienes de este mundo. Cuando hubieran combinado el estratagema, fueron en busca de Júder y le dijeron, Oh hermano nuestro, quisiéramos que esta tarde te dignaras darnos el gusto de ir a merendar en nuestro mantel, porque hace mucho tiempo que no te hemos visto franquear el umbral de nuestra hospitalidad. Dijo Júder, pues no os atormentéis por eso. ¿En casa de cuál de vosotros debo presentarme a aceptar la invitación? Salén contestó, primero en mi casa y cuando hayas probado los mancares de mi hospitalidad, irás a aceptar la invitación de mi hermano. Júder repuso, no hay inconveniente, y fue a ver a Salén en sus habitaciones del palacio. Pero no sabía lo que le esperaba porque apenas tomó el primer bocado del festín, cayó hecho crizas con la carne por un lado y los huesos por otro. El veneno había surtido efecto. Entonces se levantó Salén y quiso sacarle del dedo el anillo, pero como el anillo no quería salir, le cortó el dedo con su cuchillo. Cogió entonces el anillo y frotó el engarce. Al punto apareció el efriptrueno penetrante servidor del anillo que dijo, M aquí, pide y obtendrás. Salén le dijo, te ordeno que te apoderes de mi hermano Salín y le mates. Luego le cogerás y también cogerás a Júder, que está ahí sin vida, y arrojarán los dos cuerpos, el del envenenado y el del asesinado, a los pies de los principales jefes de las tropas. Y el efriptrueno, que obedecía todas las órdenes dadas por cualquier poseedor del anillo, fue enseguida a buscar a Salín y le mató. Después cogió los dos cuerpos sin vida y le arrojó a los pies de los jefes de las tropas, que precisamente estaban reunidos comiendo en las salas de las comidas. Cuando los jefes de las tropas vieron los cuerpos sin vida de Júder y de Salín, dejaron de comer y alcharon los brazos espantados y temblorosos, preguntando al efript, ¿quién cometió ese crimen en las personas del rey y del misil? El otro contestó, su hermano Salén. Y en aquel mismo momento hizo Salén su entrada y les dijo, Oh jefes de mis tropas y vosotros todos, soldados míos, cometí están contentos. Me he hecho el dueño de este anillo que arrebaté a mi hermano Júder, y este efript que tenéis ante vosotros es el efriptrueno penetrante, servidor del anillo. Y yo soy quien le ha ordenado que diera muerte a mi hermano Salín, para no tener que compartir el trono con él. Por otra parte era un traidor y temía que me traicionase. Así es que, como Júder ha muerto, quedo yo por sultán único. ¿Queréis aceptarme para rey o queréis mejor que frote el anillo y haga que el efript os mate a todos, grandes y pequeños, hasta el último? Al oír estas palabras, los jefes de las tropas, poseídos de un temor grande, no osaron protestar y contestaron, te aceptamos por rey y sultán. Entonces ordenó Salén que se celebraran los funerales de sus hermanos. Luego convocó al diván y cuando todo el mundo estuvo de vuelta de los funerales, se sentó en el prono y recibió como rey los homenajes de sus súbditos, después de lo cual dijo, ahora quiero que se extienda mi contrato matrimonial con la esposa de mi hermano. Le contestaron, no hay inconveniente, pero es preciso esperar a que pasen los cuatro meses y diez días de mi edad. Salén contestó, No hubo más remedio que extender el contrato de matrimonio y se previno de la cosa a la esposa de Juder, el sed asian. En ese momento de su narración, Cheresade vio aparecer la mañana y se cayó discretamente, y yo discretamente guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la cuantintentésima octogésimo séptima jornada de las mil y una noches. Muchas gracias. Gracias.